Nos encontramos Ay, está llorando la gemelita Sí Esa es olita Ay, qué bonito Llévalo Vamos a llevar Un momento más tarde Más tarde Llegamos Está limpio Una diacita ¿Lo ven? Sí Es chiquita Te muestro, anda A tus nuevos amigos en la guardería Qué bonito que juega Ay, no, yo te voy No ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, estás vivo ¿Estás bien? Dale, estás vivo No, estás muerto No, estás muerto ¿Se volvió? ¡Voy, puta! Sí Ahorita llorando No, yo sí No, y me hace un estino Vamos a darle un dormir ¿Se asustaron? Ahí está, ya se durmió Ok, sencillo No te llevo yo A ver, está aquí No, 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 no No está muerto Se durmieron todos Ya está ¡Yahú! Ya, ahí salta No, no, no saltes No te vas a golpear Y vas a golpear ¡Yahú! ¡No! ¡Yahú! ¡Octurno! ¡Bum! Ya estoy dormido ¡Hani! ¡Vino al sofá! ¡Manuquini, niñote! ¡Venga! ¡Ay, lo siento! Le quedé sin mojir Y ahora que viene, Miguel Y ahora que tiene que cambiar El plan es el Instagram ¡Uáú! ¡Puere! Subile la luz Subile la luz ¡Nos mata! ¡Casi nos mata! ¡Casi nos mata! Vamos a iluminar a todos. A ver, que esté noche. Y este es el super día. No, este, ¿no? ¡No, listo! ¡Dormite! ¡Dormite! ¡Dale! Ok. ¿Dónde te murió, cabrón? ¿Qué onda? ¡No, no se murió! ¡Shh! ¡Ay, qué duro! ¿Yo la jugué? ¡A la cuma! ¡A la cuma! ¡Ay! ¡Ay! ¿Tú, usted a la cuma? ¡Ay! ¡A la cuma también! ¡A la cuma! ¡A la cuma! ¡A la cuma! Episodio 2